¡Maldición! ¿Ni siquiera sabes cómo navegar? ¿Qué tú no sabes? ¡Tampoco! ¡Ay! Deja de mover el bote o mi sombrero de paja se caerá. ¿Ese sombrero es muy importante para ti? Sí, es mi tesoro personal. Tengo que devolverlo cuando me convierta en el rey de los piratas. ¿A quién? Próximo episodio. El pasado de Luffy. Shanks el pelirrojo aparece. ¡Yo seré el rey de los piratas!